Mis amigos, muy buenas noches, espero que estén pasando una hermosa noche con sus hermosas familias del día de hoy. Aquí como siempre informándoles, el día de ayer yo les había comentado que Biden iba a tener una llamada muy importante que Putin y la terminó teniendo. Vamos a estar hablando sobre las informaciones que tenemos, qué es lo que pasó en esta llamada, porque es muy fundamental que siempre estemos informados, porque esto puede reaccionar en el mercado el día lunes. También vamos a estar hablando sobre lo que es el Super Bowl Indicator. Esto fue creado en 1970, donde pues en una u otra forma, según el ganador del Super Bowl, podemos indicar qué rumbo puede tomar lo que la bolsa de valores durante ese año. Una locura, ¿verdad? Pero si nos ponemos a ver el porcentaje de que ha sucedido es un 75%. Entonces vamos a estar hablando sobre el tema, hice una encuesta, entonces vamos a estar viendo cuáles son los números que nos está mostrando la encuesta. Entonces no te pierdas este video, si te gusta este contenido, suscríbete al canal, dale a la campanita para que te notifique cada vez que hacemos estos videos de bienes y raíces, taxis, acción y noticias, todo lo que nos crea dinero, entonces suscríbete al canal, dale me gusta y comparte el video, esto ayuda increíblemente. Y dime a qué equipo le vas en el Super Bowl. Habiendo dicho eso, vamos con el video del día de hoy. ¡Vamos! Pues como sabemos, hubo una llamada muy importante entre el presidente Biden y Putin, en cual duró aproximadamente una hora. Ahora vamos a ver qué es lo que, pues la poca información que pude encontrar. La llamada de Biden y Putin duró una hora, no se vio ningún avance. Kremlin dice que no hay ninguna respuesta sustancial sobre las preocupaciones claves. En pocas formas, siempre siguen viendo lo que son preocupaciones y no se pudo venir y quedar a un acuerdo. Lo que sí se dice es que el presidente de Estados Unidos fue muy claro. Joe Biden dijo el sábado a Vladimir Putin de Rusia que el occidente respondería con una decisión a cualquier invasión de Ucrania y agregó que tal paso produciría un sufrimiento generalizado en la isla de Moscú. De pocas formas, pues se comportó muy firme diciendo qué es lo que podría pasar si lo hacía. Ahora, yo no personal soy de los que dicen que si pudieron conversar el día de hoy y pues hubo esta llamada, al final de todo siempre hay una posibilidad. A mí, en lo personal, siempre me gusta ver el lado positivo. Yo creo que media vez, pues los dos podemos ser hombres más poderosos, pues ahorita en este momento, pues el momento que se pudieron hablar y conversar, yo creo que lo veo como una buena noticia. Ahora me puedo equivocar, como siempre, analicen y estudien antes de hacer cualquier movimiento. Siempre les digo, yo me puedo equivocar en mis análisis, pero yo creo que esto es algo positivo y creo que esto nos puede ayudar de una u otra forma. Ahora, lo que sí tenemos que ver es que al final de todo está al pendiente otra llamada, según lo que dice esta nota, porque esto es lo que dice. Clement dice que Putin le dijo a Biden que Washington no ha tenido en cuenta las principales preocupaciones de Rusia y que no había recibido una respuesta sustancial sobre los elementos claves, incluida la extensión de la OTAN y el despliegue de fuerzas occidentes en Ucrania. El alto funcionario de la administración de Biden dice que no estaba claro si Putin estaba comprometido con la diplomacia, incluso cuando acordó mantener en contacto con Biden. Entonces aquí podemos ver que todavía hay un acuerdo de mantenerse en contacto. Ok, en una u otra forma puede haber que todavía haya más posibilidades a otro diálogo y siempre hay que ver lo positivo, pero igual seguimos con la misma duda que esto, quiera o no, no es bueno para el mercado. Ahora, como siempre, mis amigos y amigas, si siempre les gusta mantenerse informados, pues métanse a lo que es nuestro Club VIP. Aquí estamos, yo notifico informaciones que siempre hago análisis y estudios. También estoy creando lo que es un portfolio de criptomonedas y acciones de cero. Ahora, como siempre le digo, siempre analicen y estudien en cualquier momento que compren acciones o vendan. A mí me gusta mostrar lo que estoy haciendo, pero no significa en ningún momento que lo hagan y puedo estar incorrecto. Realmente esto solamente es entretenimiento. Entonces siempre estudien y cuiden el dinero como un bebé. Siempre es muy necesario. Ahora, el día de mañana es el Super Bowl y todos sabemos que el día de mañana es el Super Bowl, lo estamos esperando, pero no se van a creer que hay un indicador que es muy conocido en cual, según el ganador, se puede decir cómo estará la bolsa de valores ese año. Oh, eso no se la sabían muchos, pero para los que eso sabían, pues este indicador fue creado en 1970 y en este momento tienen un 75% de probabilidad. Entonces yo vine yo y dije yo, bueno, qué mejor tiempo para ponerlo a prueba. Ok, vamos a tenerlo a prueba y vamos a ver si es cierto. Ahora, según el indicador, dependiendo qué equipo es el que gana, pues podemos indicar cómo le va a ir al mercado. O sea, puede ser lo que es un bear market, que es un mercado a la baja, o puede ser un bull market, que es un mercado a la alza. Ahora yo vine y creé esta encuesta y vamos a leerla para que la entendamos ahora. El Super Bowl Stock Market Indicator, según este indicador, dice que si un equipo de la AFC gana el Super Bowl, será un bear market. En este caso sabemos que son los Bengals. Ok, ahora, y si uno, un equipo gana que viene de la conferencia NFC, será un bull market, que en este lado serían los Rams. Ok, y les puse ahí, con tantas dudas, este es el momento de ponerlo en prueba. Entonces aquí voten, ahorita están votando un 80% dicen que van a ganar los Rams y otro 20% dicen que van a ganar los Bengals. Ahora, según esto, indica que si ganan los Rams, pues tendremos un bull market este año y lo vamos a poner a plaza. A mí como siempre me gusta poner todo esto a prueba y verlo, reflexionarlo. Vamos a ver al final del año, si ganan los Rams, y vamos a ver al final del año, si fue una bull market, para poder decir, bueno, si funciona el indicador o no, realmente no funciona. Ahora, este indicador en este momento lleva un 75% de eficaz. Entonces, podemos decir que no es tan mal, porque esto fue creado en 1970. Entonces, no ha estado tan mal en realidad. Pero al final todo aquí, como siempre en este canal, me gusta probarlo. Nosotros lo vamos a ver al final de todo. Espero que les haya gustado el video. Como les dije, mis amigos y amigas, si no se han suscrito a nuestro club VIP, aquí está el link en la parte de los comentarios. Les pongo siempre el link. O pueden ingresar a nuestra página oficial, marimartines.com. Aquí va a estar el link acá. Ya muy pronto vienen los cursos. Espero que pasen un increíble sábado. Y mañana mucho mejor que Super Bowl. Recuerden que no hay nada imposible. Que todo lo pueden hacer si ustedes quieren. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima.